Música Video, gracias a Dios, fueron últimas palabras de Seiveño que falleció durante entrevista televisiva Sucede que justo cuando se encontraba en un centro asistencial a donde había acudido en búsqueda de asistencia médica Fue abordado por el reportero del noticiario CBA7 para consultar su parecer acerca de los servicios médicos que ahí brindan Y la falta de medicamento, cuando de forma inesperada fue sorprendido por un paro cardíaco Señal abogado, Redondo no tiene la potestad para pedir renuncia de Olvan a la junta nominadora El abogado y analista de los programas Enamira, La Terturia y Noticias 24-7, Javier García Opinó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no tiene la potestad para exigirle a Olvan Valladares que renuncie a la junta nominadora Encuesta Gestión de alcaldes Contreras y Aldana pasan de regular a mala Los alcaldes Roberto Contreras y Jorge Aldana pasaron de regular a recibir calificaciones muy malas por sus gestiones Como Ediles de San Pedro Sula y Tegucigalpa respectivamente Presidentes de Honduras e Italia dialogan en Roma sobre temas de cooperación La presidenta Castro llegó la mañana de este miércoles a una reunión con el presidente de Italia Sergio Mattarella Quien invitó a la mandataria centroamericana tras discursar en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO Un tren que no llega a ninguna parte vuelve a pitar el sueño de contar con un ferrocarril interoceánico De viva voz del ministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero se conoció el interés que estaría mostrando un grupo de inversionistas italianos Por realizar este sueño que en Honduras ya tiene más de un siglo El Frente Parlamentario de Apoyo a la Sisi queda oficializado El Frente Parlamentario de Apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras Oficializó hoy su integración por varios diputados y diputadas No es el dueño PSH presenta documento de nulidad contra Nasralla Miembros del Partido Salvador de Honduras interpusieron hoy en el Consejo Nacional Electoral Un documento de nulidad que no reconoce la Asamblea Nacional donde se eligió a Salvador Nasralla como presidente de esta institución La de nunca acabar Partido Nacional denunciará a Honduras por persecución política Eso es lo que ha manifestado el presidente de la bancada del Partido Nacional Tomás Zambrano Para anunciar que procederán a denunciar de forma internacional gobierno de la presidenta Xiomara Castro Así como se hizo contra la Junta Directiva del Congreso Nacional liderada por Luis Redondo Reunión de la Policía Nacional en el Congreso es para limpiar la imagen Casos siguen encubiertos El comisionado de la Policía Nacional, Aldo Oliva, arremetió hoy contra el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón Y el jefe de la Policía Nacional, Héctor Sánchez Al no ser transparentes sobre la misteriosa muerte de los tres aspirantes a la Academia Nacional de Policía, ANAPO 15 años de cárcel para sexagenario que asesinó a niño en Tegucigalpa La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida obtuvo mediante un procedimiento abreviado Una condena de 15 años de prisión en contra de Baudilio Posada Sandino Por el asesinato del menor Nelson Ariel Soazo Valle Asesinan a miembro de la comunidad LGTBI en Moroselí Un miembro de la comunidad LGTBI fue asesinado la noche del martes por sujetos desconocidos en la colonia San Tomás Moncada en Moroselí, El Paraíso Lea estas y todas las noticias de Honduras y el mundo en nuestro portal www.noticias247.hn